Y este es el estilo Y el sabor Grupo Pintana Escucha esto Un famoso Tantaña Con el grupo Grupo Pintana Bunga de sabor Grupo Pintana Grupo Pintana Bunga de sabor Grupo Pintana Bunga de sabor Grupo Pintana En New Jersey La infamosa Anna Deisi Y las infamosas del barrio Oye nada más que cumplión Y gana En Brooklyn, el infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Ponle sabor, Eric Tepi, el infamoso Sleepy ¡Glor 건 van! ¡Van! 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 ¡Van!